Tiempo de cuatro esquinas y tiempo de web. En la edición web de las cuatro esquinas hoy lo que hacemos es recorrer el portal central de noticias de las cuatro esquinas punto com donde lo que hacemos es publicar todos los contenidos de actualidad y además se los ofrecemos segmentados por temáticas. A la derecha pueden ver teleantequera punto es la televisión online. En el centro arriba tienen toda la sección de ocio a la izquierda donde publicamos las noticias más actuales. Si repasamos la columna del centro seguimos por la sección de social todos los contenidos de las redes sociales de las cuatro esquinas punto com información de interés para empresarios las publicaciones las últimas publicaciones que hemos publicado el periódico y la revista cuatro esquinas además de los por las noticias del centro de Andalucía de la web andalucainterior punto com un resumen también de la actualidad del mundo de la alimentación la salud la formación la sección de familia de moda y estética contenidos de motor a nivel local y en la columna de la derecha todos los contenidos de hogar las recomendaciones de regalos las de tecnología la posibilidad de escuchar los últimos podcast de información local y también la información dividida por la sección de Guadalteva de Nororma o de Antequera también la actualidad del mundo de las hermandades y de las cofradías hermanaco. Todo de un solo vistazo en un solo portal las cuatro esquinas punto com no se confundan.